Creo que es tremendamente subjetiva, creo que tiene que ver con tus emociones, con lo más atávico de ti, con tu infancia. Para mí la belleza tiene que ver con el cuidado. Yo creo que la técnica es importantísima. Yo creo que esta cosa que a veces dices, no es que no tiene talento, no lo va a tener nunca, yo no estoy para nada de acuerdo en eso. O sea, yo creo que evidentemente tus condiciones culturales y tal generan comportamiento y generan intuición o lo que sea. Pero yo he visto en mis propias carnes, en una escuela, en un primer curso, a alguien en el que los profesores no confiaban y que esa persona haya hecho pa-pa-pa-pa y verle en cuarto y decir, eres el mejor o la mejor de la clase. Como yo empecé en el teatro y hay algo del teatro que para mí es una cosa ritual, como una cosa del presente absoluto, de cada función es diferente, dependiendo del público como esté, dependiendo de como estés tú, como estén tus compañeras. Y a mí eso me... O sea, la sensación de salir al teatro en pleno directo a mí me excita mogollón. Pero también es cierto que una buena peli, con un buen equipo, con un buen guión, también mola. Yo creo que el mayor reto en el que me veo ahora o donde yo de repente estoy en este momento, es en la creación personal. O sea, como que ahora me apetece mucho juntarme con gente a la que admiro mogollón y empezar a generar historias propias. Creo que el cuidar ahora mismo, en el año en el que estamos, en el año que hemos tenido, para mí es la palabra base ahora mismo. Entonces creo que tiene que ver con eso. Y si eso, aparte de a mi círculo más cercano, se puede traspasar también a un público que venga a ver una función o que vean una peli o algo así, pues creo que habremos ganado. Porque es justo todo lo contrario a lo que estamos haciendo.